En Comenzo Cebipombo queremos abogados que sean abogados integrales. Por eso buscamos personas que no solo sean técnicamente muy buenos, sino que además tengan una clara concienciación por los problemas sociales y generen un impacto global positivo en la sociedad. En la actualidad, una empresa recicle no tiene mérito. Lo importante es reducir la producción de los residuos, ya que el mejor residuo es aquel que no se genera. Nuestra política medioambiental se traduce claramente en una reducción de los residuos. Gracias a todas las personas que trabajan en el despacho, hemos conseguido implantar un sistema de gestión medioambiental que se renueva anualmente y que ha sido galardonado por la Comunidad de Madrid. Las políticas de responsabilidad social corporativa del despacho se canalizan a través de programas de integración social, de igualdad, conciliación familiar y de facilidad para acceder al teletrabajo. Cada día tenemos más medios que nos facilitan trabajar desde fuera de la oficina cuando surgen las circunstancias que nos impiden venir al despacho. Para nosotros fomentar el buen compañerismo y la buena relación entre colegas es fundamental. Queremos que las familias de las personas que trabajan en Gómez, ACU y Pombo estén integradas en la vida de la firma. Destaca un evento que celebramos todos los años en Navidad, donde se juntan más de 150 niños, hijos de las personas que trabajamos aquí, donde pasamos una tarde muy, muy divertida. Cuando ya se ha abandonado el despacho, queremos que la gente siga vinculada con nosotros a través del programa Lumni, que tiene un gran éxito y que nos permite estar en contacto con antiguos compañeros y mantener esos lazos y esas amistades que se generaron durante su estancia aquí. Actualmente estoy colaborando con un proyecto de Pueblos Unidos en La Ventilla, en Madrid, principalmente ayudando a chicos adolescentes con las tareas de estudio, etc., haciendo apoyos de estudio. Los voluntarios que vienen de Gómez, ACU y Pombo están más metidos en la actividad con los niños y con los jóvenes, lo que tienen es tareas de apoyo, de esfuerzo educativo. Es tareas nuestras, aquellos que hemos tenido unas oportunidades que otros no han tenido, suplir esa falta de oportunidades y ayudar. Lo más importante es que para una persona, para un chaval, es fundamental entender y comprender que los estudios sirven para algo. Y esto es un valor que aporta a veces el voluntariado.